El programa está contemplado a tres años con distintas materias o distintas unidades de aprendizaje dentro de este tiempo con un carácter semestral. Dentro de este periodo el alumno está capacitándose para el desarrollo tanto de su tesis doctoral como en aquellas unidades de aprendizaje que están vinculadas a investigación dentro del área de comunicación y de innovación educativa y tecnología. Yo creo que este doctorado es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que estén con objetivos claros dedicarse a la investigación y a la carrera académica dentro de lo que es el área de educación y de comunicación. Todos los maestros que estamos dentro del podrado, el perfil que tenemos que cubrir además de lo normal, de PRODEP y todo esto, es que tenemos que ser investigadores con ejercicio práctico. El aula de podrado es un aula donde tenemos que exponer metodologías, claro, pero también son áreas de discusión, son áreas de crecimiento, esa área que intelectualmente le damos al alumno la capacidad de interactuar entre ellos y entre nosotros. El aula está pensada para formar investigadores, pero también investigadores que aparte de su trabajo personal sepan trabajar en equipo, porque el sentido de la multidisciplina cada vez nos exige más esto. Yo creo que el principal reto es asimilar hacia dónde va, qué objetivo trae él dentro de sus propios intereses como investigador, y eso solamente depende del alumno, no le podemos decir a alguien hacia dónde investigue, porque eso es una cuestión muy personal del investigador, pero el principal reto es asumir hacia dónde va y entender que la investigación es todo un esquema de vida profesional dentro del ámbito universitario. Creo que las ventajas competitivas son muy amplias. En primer lugar, el que se desarrolla todo el aspecto analítico del alumno, el aspecto crítico como profesional del ámbito de la educación y la comunicación. Yo pienso que un podrado le permite una amplitud en los horizontes intelectuales a cualquier persona. El alumno al ampliar la formación sobre escuelas y corrientes filosóficas en las áreas de educación y comunicación, su horizonte se va ampliando y su sentido crítico también.